La policía de Hong Kong hizo decenas de detenciones el domingo durante el fin de semana número 19 de protestas en la excolonia británica. Algunas manifestaciones acabaron en enfrentamientos entre la policía y los activistas. Tiendas leales al gobierno chino fueron saqueadas. También bloquearon las calles y lanzaron objetos a las vías férreas. Según la policía, un oficial fue hospitalizado con una lesión en el cuello. Las autoridades dijeron que usaron gases lacrimógenos en dos incidentes separados. Un periodista de la France Press fue testigo de los manifestantes que agredieron a una mujer con golpes de paraguas. Según los informes, colaboró con la policía para desmantelar barricadas. Por otro lado, un grupo de manifestantes transportó en secreto a lo alto de la montaña Lion Rock, que domina la península de Kowloon, una estatua llamada Lady Liberty, que representa a una manifestante. La obra lleva una pancarta que reza, Liberen Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo. Desde hace cuatro meses, la excolonia británica ha experimentado su peor crisis política desde que Reino Unido devolvió su territorio a China en 1997. Los manifestantes piden reformas democráticas y denuncian la creciente interferencia de Pekín.